¡Suscríbete al canal! Finalizados por periodistas de la prensa libre en Morelos. Punto por punto. En esta ocasión para acompañarme en la conducción de este programa a Michelle Onofre. Michelle, me da mucho gusto. Nuestro compañero Andrés Lagunas se ha tomado unos días y te agradezco muchísimo que hayas aceptado compartir estos micrófonos. El gusto, por supuesto, es mío. Gracias, Javier, por recibirme en ese espacio y que a mí además me encanta estar aquí. Y esperemos, por supuesto, que nuestro compañero Andrés Lagunas esté disfrutando de estos días. Así es. Pues un saludo a todos los abogados. Este 12 de julio se celebra precisamente el Día del Abogado. Un saludo a mi esposa, desde luego a ti, Michelle, que eres abogada de formación. Gracias. Pues a todos los abogados de Morelos y de México, pues muy importante la labor que desarrollan en nuestro país. Y bueno, uno de los temas, sin duda, o el tema más importante, Michelle, de las últimas horas, que deja atrás cualquier otro tema local o nacional de la semana, es el de la fuga del Chapo Guzmán, la noche de ayer sábado del penal del Altiplano, el penal antes conocido como Almoloya en el Estado de México. Es el único, el único personaje que se ha fugado de ese penal y dos veces. Así es. Pues la verdad es que nos levantamos con esta noticia. Primero, muy contentos de que sea el Día del Abogado. Saludos a todos los que ejercen esta maravillosa profesión. Y por otro lado, pues con el impacto, ¿no? Alrededor de la una de la mañana comienza ya a surgir esta información en torno a la fuga de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán. Hay que recordar, él se había fugado ya en el año 2001 del penal de Jalisco, también un penal de máxima seguridad. Y en este caso, pues ya del Altiplano, fue alrededor de las 8.30 de la noche. Sin embargo, la información comienza a surgir hasta la una de la mañana, dos de la mañana, cuando empiezan a surgir las versiones, sobre todo en redes sociales, en donde intentan, pues, abarcar un poco más, ¿no? Además de que no se puede ocultar, porque comenzaron inmediatamente una serie de procedimientos policiales, ¿no? Algunos operativos en las entradas, en las salidas del Estado de México, también en el Distrito Federal, vaya para tratar, pues, de, en este caso, reaprender a Joaquín el Chapo Guzmán. Así es, Michelle, pues, esto nos habla de una gran fuerza, que tiene una gran fuerza financiera, operativa a este personaje, que sin duda, desde el día que fue reaprendido en Mazatlán, Sinaloa, el año pasado apenas, el 22 de febrero del año 2014, estoy seguro que desde ese mismo momento empezó a planear su fuga del penal. Ya lo había hecho, como tú lo dices, en 2001, recién acababa de iniciar la administración de Vicente Fox, él había sido, aprendido una primera ocasión en los límites con Guatemala, estuvo preso cerca de ocho años, y en el 2001 se fuga por primera vez del penal de Puente Grande en Jalisco, permanece algún tiempo libre, y el año pasado la Secretaría de Marina, lo detienen, tú recuerdas, esta nota que estaba en todos los medios de comunicación nacionales, dándose a conocer, allí en unos departamentos en Mazatlán, lo reaprenden y solamente dura... Sin un solo disparo, decían. Sin un solo disparo, ¿no? Solamente con una persona de seguridad, acompañado de su esposa, de sus hijos, pero, bueno, las repercusiones o el impacto internacional, me parece que es demoledor, sobre todo, me parece que para el presidente Peña, que había, pues, venido dando golpes importantes, espectaculares al narcotráfico, esa aprehensión del Chapo se había publicitado a todo lo que da internacionalmente, había recibido un reconocimiento de los gobiernos de Estados Unidos y de todo el mundo por esta captura, y hoy, que él anda en Francia, precisamente, se da la fuga, la segunda del Chapo Guzmán. Me mencionabas un aspecto muy importante, que es el hecho del poder económico que tiene el Chapo Guzmán, ¿no? Lo observamos desde 2009, con las publicaciones de Forbes, en donde lo marcaban como uno de los hombres más poderosos, tenía alrededor de mil millones de pesos, pero, además de esto, mencionan... De dólares. De dólares. Además, ellos mencionan que produce algo así como el 25% de la droga, ¿no? Esto de acuerdo con la DEA. Entonces, estamos hablando, pues, de un narcotraficante, declarado así, porque ya así se ha hecho por parte de las autoridades judiciales desde hace ya varios años, pero que además era el enemigo público número uno de los Estados Unidos, después de la muerte de Osama Bin Laden. En su momento, pues, también se publicitó mucho esta gran cantidad de los 70 millones de dólares que ofrecían a cambio del Chapo Guzmán. Después habló ya de la aprehensión y entonces también de la posible extradición, ¿no? Ahora muchos se cuestionan si hubiera sido mejor que entonces se trasladara a los Estados Unidos y no estaríamos hablando otra vez de esta fuga, que además él en todo momento se ha estado moviendo mediante los túneles. Hay que recordar que hace un año, justamente, unos días antes de la reaprehensión que se hizo del Chapo, pues justo se fugó a través de unos túneles, se movía por 10 casas, y después de esto, que por fin se da este gran golpe al narcotráfico y que es una de las cosas más importantes que ha sucedido en el sexenio de Peña Nieto, pues en esta ocasión se logra escapar y, como ya lo decías, Enrique Peña Nieto, pues está ya en esta gira por Francia. Y en esa gira en donde uno de los logros principales de los que viene hablando, desde luego, es la lucha contra el crimen, contra la delincuencia, contra el narcotráfico y justamente se da esta fuga. Si te parece, escuchamos al Comisionado Nacional de Seguridad, que así relataba en una rueda de prensa hoy por la mañana, cómo se había dado esta fuga. Punto por punto. Según marcan los protocolos de seguridad de las instalaciones penitenciarias, la alerta roja se emitió en cuanto el personal se percató de la ausencia de Guzmán Loera. De inmediato, se aseguró a la población interna y se suspendió toda entrada y salida de personas. De manera paralela, se reforzó la seguridad perimetral y se dio la orden de establecer puntos de revisión en las principales vías de acceso a los asuntamientos, a los municipios y a los estados vecinos. Asimismo, se aplicaron revisiones a los vehículos que circulaban en la zona, siempre con apego a los protocolos, y se suspendieron operaciones aéreas no revisadas en el Aeropuerto Internacional de Toluca. Punto por punto. Bueno, ahí está entonces lo que decía Monte Alejandro Rubido acerca de esta fuga del Chapo Guzmán, que nos venía comentando, y que sobre todo, pues también dejó muy claro este túnel de una profundidad considerable, pero que además tiene una longitud de un kilómetro y medio, entonces estamos hablando de muchos meses seguramente, en los cuales estuvo trabajando, y pues por ello también se da el traslado de las 18 personas, 18 custodios hacia el aceido, para comenzar ya con todas las investigaciones en torno a este caso. No hemos observado, aunque es lo que más esperaba, de pronto la procuradora, hay un subprocurador que está en este momento a cargo, también se habla de que, por supuesto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ya viene de regreso, también se ha habido esta gira por Francia, pero bueno, el impacto ha sido catastrófico a nivel internacional, lo hemos visto ya en todos los medios de comunicación, en todos los periódicos, como una nota que se resalta, porque además, pues como decíamos, es la segunda vez que se fuga el capo mexicano. Así es, mira, aparte del poderío económico, bueno, pues también esto nos habla del gran poder corruptor que tiene, porque debieron haber intervenido en ellos muchas personas, primero conocer los planos, detallado de cómo se encuentra ubicado el área de celdas, de los baños, del penal, del altiplano, como para exactamente llegar al lugar en donde él sabía que estaba esta parte, donde él podría acceder a un espacio de 50 por 50, y que por ahí podría fugarse, así sucedió. Y bueno, también esto nos habla de que seguramente hablan ya los especialistas de un reacomodo de las fuerzas del narcotráfico, probablemente no en un corto tiempo, pero a mediano plazo sí, también surgirá violencia entre los cárteles, vendrán desde luego las revanchas, las venganzas, el capo más conocido y más importante tiene algunos temas pendientes con algunas personas que seguramente él considera que lo han traicionado a lo largo de su trayectoria. Y eso es definitivamente lo más desafortunado de todo esto, hoy hablaban ya algunos especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México en seguridad, en donde mencionan que habrá, sí en este momento, por parte del capo, un tiempo en el que se va a estar escondiendo, es prácticamente una cacería de brujas lo que vamos a ver alrededor, pero después de este reacomodo, ahora sí empezará a hacer algunos ajustes de aquellas personas que lo habían traicionado a su percepción y esta gran organización que ha sido brutal en cuanto al manejo de drogas, que es el cártel de Sinaloa, pues si bien ha venido o ha seguido operando con el Mayo Zambada, pues seguramente ahora tendremos un cártel reforzado ya otra vez con su líder máximo que ha sido el Chapo Guzmán. El gobernador del estado ya desde también muy temprano estaba tuiteando en su cuenta acerca de esta fuga y hablaba de la necesidad de la urgente necesidad de convocar a una reunión del Gabinete de Seguridad, también de fortalecer el Estado de Derecho y esas son parte de las reacciones que tuvo en su cuenta de Twitter el gobernador del estado, también que por cierto acaba de regresar de Francia y pues tuvo una entrevista en Milenio Noticias, vamos a ver si nuestro compañero César Pineda y Gonzalo Hernán Vargas pueden recuperar parte de esta entrevista. Punto por punto. Entendemos, Graco, que se ha convocado de urgencia el grupo de coordinación de seguridad del estado. ¿Qué van a hacer, Graco? Bueno, estamos desde ya anoche y en coordinación con el comandante de la zona militar, equipo 4 aquí en Morelos y con las fuerzas federales y estatales ya en un operativo de blindaje de la zona colindante con el Estado de México. Estamos en alerta. Vamos a estar muy atentos a toda la información que podamos recabar nosotros también para evitar cualquier posibilidad de que se use el territorio de Morelos. Es mi obligación como gobernador garantizar que esto no ocurra y estamos trabajando en ello desde el primer momento y estamos en alerta para evitar que esta situación tenga éxito. Me parece que esto es un hecho que no podemos compartir ni destinar a nadie, sino tenemos que preocuparnos profundamente porque esto golpea al Estado mexicano y tenemos que actuar con mucha decisión y con mucha unidad y firmeza a todos en este momento. Esto es punto por punto Periodismo plural y oportuno Regresamos Te gustaría aprender y certificarte en oficios como plomería, electricidad, herrería, carpintería o bioconstrucción? La Escuela de Artes y Oficios de Jutepec te ofrece 13 talleres distintos. Pide informes en el 244-03-92 o en las casas comunitarias regionales. Ser, saber y hacer es importante. Jutepec, ciudad con sentido social Con recursos propios, mejoramos la circulación vial con la ampliación del puente en calle República de Cuba Libramiento Autopista 250 metros cuadrados en construcción Inversión superior a 3.900.000 pesos Raíces, tradiciones y progreso En nuestros 50 primeros años hemos crecido a 120 habitaciones de lujo Tenemos más albercas Más espacios verdes Y mejores jardines Continuamos nuestra tradición gastronómica para eventos y banquetes con 12 grandes salones Tradición y experiencia El 94.28% de nuestros profesores de tiempo completo cuenta con estudios de posgrado Tercer informe de actividades 2014-2015 Doctor Alejandro Vera Jiménez Rector Universidad Autónoma del Estado de Morelos Por una humanidad culta Universidad socialmente responsable Amigos de Morelos Me dará mucho gusto verlos el próximo 6 de agosto en una charla que daremos sobre el contexto económico y político de México de Morelos y de Cuernavaca Organizado por Punto por Punto en Hostería Las Quintas Ahí los veo Será un gusto platicar con ustedes Punto por Punto Punto por Punto Periodismo plural y oportuno Y precisamente para conocer un poco más en el análisis político respecto a la fuga del Chapo Guzmán tenemos en la línea telefónica al maestro Fernando Coronel que bueno pues como ustedes conocen y saben que ha estado con nosotros acompañándonos en el análisis político Fernando ¿Cómo estás? Gusto en saludarte Muy buenos días Igualmente gusto El gusto es para mí saludarlos a todos mis paisanos Con mucho gusto Gracias Fernando Bueno pues a bote pronto platicábamos aquí con Michelle acerca de todos los detalles de esta fuga pero a bote pronto quisiéramos conocer de propia voz ¿Cuál crees que será el impacto internacional, nacional sobre esta fuga del hombre más buscado por los Estados Unidos? No, sin duda el impacto es muy importante Bueno recordemos que primero este gobierno de Enrique Peña Nieto inicia pues con un buen paso político digámoslo así con todo el acuerdo de la instrumentación de las reformas económicas estructurales la energética, hacendaria, etcétera pero había un tema y una asignatura pendiente y lo hay todavía que es el tema del combate a la seguridad cuando se logra capturar al Chapo Guzmán o sea un golpe al menos mediático muy importante eso fue en el año 2014 si no me recuerdo y evidentemente baja un poco la presión de una de las asignaturas es más yo creo que es el tema más importante que tiene este gobierno que resolver y ahora con la fuga del Chapo que es el capo más buscado en México y en el mundo pues evidentemente vuelve a generar pues un impacto muy importante en la credibilidad de hasta dónde existe una eficacia real para el combate al crimen organizado en México y hasta dónde las fallas del sistema también de seguridad pues es increíble que este personaje por segunda ocasión haya escapado y entonces nuevamente pone los reflectores hacia México esta fuga y hacia los cuestionamientos respecto de los avances que hay o del gran pendiente que hay para resolver un tema como es la seguridad la fuga del Chapo simboliza de alguna manera da cuenta de que todavía hay deficiencias importantes y que evidentemente falta un paso fundamental que dar en este sentido que es el tema y insisto el eje prioritario que es la seguridad para el país Veremos una reacción un poco más intensa por parte de los Estados Unidos ya hace algunos momentos se anunciaba justamente que pues hay una inconformidad hacia lo que ocurrió en el sistema penitenciario mexicano y pues también sobre todo hablando de que ellos estaban pidiendo la extradición ¿Cómo observamos que puede haber esta intervención? No, pues yo, claro, evidentemente la primera reacción y esta reacción que tú comentas es muy importante porque genera un factor adicional de presión en el gobierno mexicano, insisto respecto de este tema en efecto, cuando más sobre todo, sobre todo que se había pedido la extradición del Chapo Guzmán el Chapo más buscado en el mundo eso hay que subrayarlo y ahora, pues bueno con esta fuga evidencia nuevamente las deficiencias del sistema penitenciario mexicano del sistema de seguridad y no solamente estamos hablando ya de un tema de que estaba la gran pendiente de la seguridad lo hemos dicho hemos revisado las cifras aún hay digamos grandes bueno, las estadísticas están ahí en las últimas estadísticas dicen que ha habido una disminución en el tema del secuestro las extorsiones, etc. pero no no es así todavía es un tema que duele muchísimo en muchas regiones del país pero ahora pues con la salida o con la fuga de este gap pues evidentemente vuelve a poner el tema de que el pendiente o el gran pendiente de la seguridad sigue sin resolverse y esta fuga pues el impacto que adicionalmente va a tener en México sobre todo hay que decirlo ahora que el presidente Enrique Peña Nieto está llegando a a París a Francia a hacer una gira de trabajo entonces pues llega también además con una situación de pues vulnerabilidad de decir bueno, vamos a anunciar a México vamos a decir las reformas económicas que estamos haciendo y cómo estamos avanzando en ese sentido y el gran pendiente que es el tema de seguridad ahora con la fuga del campo y la llegada del presidente en esta gira internacional pues evidentemente propone una situación en entredicho respecto de los resultados que se han tenido hasta el momento que insisto han sido escasos y con esta fuga pues se vuelve a subrayar que existe pues o que es una o que hay una circunstancia de vulnerabilidad del sistema que a los penitenciarios y judicial y de combate a la seguridad pues te agradezco muchísimo que así de rápido nos hayas dado una opinión acerca de este tema importante que sucede la noche de ayer sábado y todo el día de domingo y pues todos los portales todos los medios nacionales internacionales dando cuenta de este acontecimiento seguramente estarás de acuerdo que vendrá un reagrupamiento de las organizaciones delictivas de los cárteles narcotráfico y esperemos bueno que esto aunque sabemos por la experiencia que es así que no se dé un tema de mayor violencia una escalada de violencia no, no yo, perdón nada más un último comentario no, yo creo que lo que sucede con esto es simplemente que se fortalece la hegemonía de lo que hasta ahorita a pesar de que se había capturado el Chapo Guzmán había sido o es digamos el cartel dominante en México y en el mundo por el impacto que ha tenido por todo este efecto transnacional del tráfico de drogas yo creo que la salida del Chapo viene a consolidar o a reconsolidar aún más la hegemonía del cártel de Sinaloa que a pesar insisto de la captura que se dio en el 2014 es el único digamos a ver qué ha sucedido cuando tú combates a cuando tú ya sea que combates a la cabeza o abates a la cabeza uno de los cárteles importantes como sucedió por ejemplo en Morelos con Arturo Betrán Neiva que lo que sucedió fue que se fragmentó internamente o se fraccionó internamente el cártel y otros cárteles externos intentaron entrar como fue el cártel de los templarios no, sino la familia michoacana y empieza una guerra interna y una disputa interna por el territorio en el caso del Chapo cuando se logra la captura del Chapo se pensaba en este momento que uno de los impactos importantes iba a ser la disputa por el territorio incluso se sabe lo hemos leído en la prensa el cártel de los Zetas intentó entrar ante el supuesto debilitamiento cuando se captura a la cabeza del cártel más importante pero no fue así o sea finalmente el cártel siguió siendo impenetable hay que decirlo con esas palabras y este y con todo logró consolidar esa hegemonía y el dominio del territorio del famoso Trángulo Dorado en el norte del país que sigue siendo este cártel el hegemónico ahora lo que sucede con la salida del Chapo es una consolidación de este cártel como insisto el cártel predominante en México y me atrevo a decirlo en América Latina y en gran parte del mundo entonces yo creo que no vamos a esperar en este caso una nueva escalada de violencia sino al contrario pues hay un regrupamiento pero lo que sí hay que subrayar es un golpe muy importante para el gobierno mexicano en todo el combate que está haciendo hasta el momento en materia de seguridad pues muchas gracias nuevamente Fernando Coronel maestro de la Universidad Iberoamericana precisamente coordinador del diplomado de análisis política muchas gracias Fer al contrario gracias y buen día para ustedes gracias buen día gracias pues así las cosas Michelle la opinión de un experto en el análisis político mientras tanto Michelle a nivel local se sigue hablando precisamente de una disminución en los delitos de alto impacto se sigue hablando de una disminución en el delito del secuestro ya decía Fernando Coronel no es así mientras tanto pues hay actores políticos que reclaman a las autoridades estatales claridad en el uso de los recursos públicos uno de ellos el diputado Carlos de la Rosa aquí en el Congreso de Morelos que ha venido cuestionando al comisionado estatal de seguridad Alberto Capella sobre la inversión que se ha hecho en las cámaras de videovigilancia que se dijeron se dijo bueno bien vendrán a resolver un problema de seguridad que tenemos porque podrán ubicarse a delincuentes que puedan estar cometiendo actos fuera de la ley así es porque además también hay que decirlo una cosa de pronto son los números que van arrojando las cifras oficiales digamos y por otro lado también está la percepción ciudadana y en esa percepción pues es donde también hay un aumento pero de digamos la percepción de inseguridad que puede tener la gente y de esto sí efectivamente nos platicó el diputado Carlos de la Rosa porque hay un cuestionamiento muy importante acerca de las cámaras de videovigilancia de las que tanto se ha hablado pero que pues todavía no sabemos cuántas están funcionando realmente esto fue lo que nos dijo punto por punto no ya lo dije no hay condiciones para que el Congreso pueda citarlo no existiría el acuerdo político para que los partidos políticos tengan en su momento la oportunidad o quieran más bien tener en su momento la oportunidad de molestar al Poder Ejecutivo haciendo comparecer a este servidor público a quien bueno pues tiene en todos sus ánimos no obstante los resultados que hasta el día de hoy se tienen pero si es necesario ¿no? sería necesario pero no va a ser digo hoy vemos como nos responde lo que en su oportunidad se le solicitó de la información del costo-beneficio de la inversión en materia de seguridad contestó lo que quiso y como quiso sin realmente sujetarse a los lineamientos de los 10 puntos del exhorto entonces pues no es este de pensarse que pudiera prosperar una comparecencia punto por punto y al dar a conocer precisamente la captura de unos presuntos secuestradores el comisionado estatal de seguridad respondía a cuestionamientos de los reporteros respecto a esta solicitud de información del diputado Carlos de la Rosa y de algunos otros diputados dice que no va a dar información fina porque bueno dice el abogado que es diputado en un breve tiempo dejará de ser legislador y seguramente irá a defender delincuentes me pareció una respuesta muy ofensiva muy agresiva como son regularmente las respuestas del comisionado estatal de seguridad que igual menosprecia o humilla u ofende a transportistas que abogados que a diputados me parece que si es una obligación de la comisión estatal de seguridad pública de su titular no de dar detalles de las estrategias de seguridad ahí lo entendemos pero como ciudadanos y como diputados todos debemos de saber en donde se ha canalizado la inversión que se tenía para dos mil cámaras se había dicho al principio de esta administración después al final se venía hablando ya de mil cámaras solamente y muy recientemente se había hecho que solamente se habían instalado cuatrocientas y yo leí por ahí una nota en algún medio impreso que decía que de esas cuatrocientas solamente cien están funcionando están funcionando entonces yo creo que si es pues una exigencia social saber qué se ha hecho y por qué no se ha cumplido con esta meta Michelle definitivamente es una respuesta que denota pues mucha intolerancia a los cuestionamientos que cualquier persona no solamente los diputados pueden hacer pero que en este caso pues con más razón viniendo del diputado que además tiene la comisión de seguridad pues es quien tendría que estar entonces viendo cómo están también llevando a cabo las estrategias por parte del ejecutivo y sobre todo decir que no puede ser una información reservada hablar de en qué se emplearon todos los recursos del C5 cómo es que están funcionando las cámaras quizá no hablamos de una estrategia más allá que se tenga en la comisión estatal de seguridad pública en dónde pueden estar colocadas etcétera pero sí que nos digan cuántas cámaras tenemos cómo estamos vigilados de pronto los morelenses porque además eso sería pues una obligación básica que tendría que cumplir en este caso el comisionado estatal claro por otro lado michel esta semana en el congreso del estado se lleva a cabo un foro un foro para pues atender el tema de las desapariciones forzadas ahí el titular de la comisión independiente de derechos humanos José Martínez Cruz estuvo reunido con madres de algunas víctimas y es muy plausible además porque hay que decir que aquí en nuestro país pues tenemos problemas todavía con la regulación jurídica en torno a la desaparición forzada lo hemos ya mencionado en otras ocasiones pero ahora hablando ya particularmente de morelos pues que bueno enhorabuena que comiencen a trabajar en estos temas tenemos muchas personas desaparecidas que quizá no constituyen la desaparición forzada pero que pues si será muy importante que puedan sus familias obtener las respuestas que ellos necesitan de esto nos platicó justamente el presidente de la comisión independiente de derechos humanos José Martínez punto por punto todavía el congreso tiene la posibilidad de que antes de que termine su periodo la próxima semana pueda abordar una iniciativa de ley que ya está totalmente elaborada argumentada se ha desarrollado un trabajo de ellos mismos una vez que se presentó la iniciativa por parte de familiares e integrantes de la comisión independiente de derechos humanos y ellos a través de las comisiones respectivas a iniciativa del diputado Héctor Salazar por Cayo que la presentó en tribuna y después fue enviada a puntos constitucionales y ahí todos han participado sus asesores hemos tenido varias reuniones con ellos explicando cuáles son los alcances punto por punto hay cambios en el tribunal unitario de justicia para adolescentes se están bajando más recursos distintos programas sociales precisamente pues para lograr que los jóvenes que están ahí recluidos puedan reinsertarse a la sociedad una vez que terminen de cumplir con esta especie de sanciones que les han sido impuestas de eso nos platicó la magistrada presidente del tuja Ana Virina Pérez punto por punto la diferencia está en que en el antiguo sistema tutelar los jóvenes únicamente cumplían con esa medida sancionadora estaban pues recluidos determinado tiempo en el antiguo consejo tutelar y no se le daba un seguimiento después de que ellos se egresaban lo que estamos haciendo ahora es poner atención en esta etapa de reinserción y acompañarlos en su vida después de haber estado recluidos entonces estos programas se están aplicando a jóvenes que ya cumplieron con su medida ya estuvieron internos algunos de ellos han estado muchos años han estado 5 o 6 años recluidos y la capacitación que se les está dando este acompañamiento es ya posterior al proceso judicial esto es punto por punto periodismo plural y oportuno regresamos te gustaría aprender y certificarte en oficios como plomería electricidad herrería carpintería o bioconstrucción la escuela de artes y oficios de Jutepec te ofrece 13 talleres distintos pide informes en el 244-0392 o en las casas comunitarias regionales ser saber y hacer es importante Jutepec ciudad con sentido social el 89.3% de la matrícula en posgrado está inscrita en programas educativos de calidad tercer informe de actividades 2014-2015 doctor Alejandro Vera Jiménez rector universidad autónoma del estado de Morelos por una humanidad culta universidad socialmente responsable con recursos propios mejoramos la circulación vial con la ampliación del puente en calle República de Cuba libramiento autopista 250 metros cuadrados en construcción inversión superior a 3 millones 900 mil pesos raíces tradiciones y progreso en esta temporada de lluvias debemos extremar precauciones si vives en alguna zona de riesgo no te arriesgues en caso de alguna creciente mantén a la mano papeles importantes como actas de nacimiento identificaciones oficiales y escrituras entre otros mantén la calma y protege a tu familia la protección civil es responsabilidad de todos con transparencia y participación de la gente hacemos un gobierno abierto Jojutla gobierno abierto en tres años hemos incrementado en 50.6% la matrícula total de la UAM tercer informe de actividades 2014-2015 doctor Alejandro Vera Jiménez rector universidad autónoma del estado de Morelos por una humanidad culta universidad socialmente responsable punto punto por punto periodismo plural y oportuno este viernes se presentó este grupo transformando Morelos uno de los líderes Vinicio Limón Rivera más de 500 líderes reunidos en este en este evento donde nace un nuevo grupo de la sociedad civil organizada así es el día de hoy 10 de julio del 2015 efectivamente nace transformando Morelos que esto nos va a permitir nuevamente generar el tejido social que urge en Morelos urge un tejido social donde todos los ciudadanos estemos conectados y que a su vez podamos tener propuestas para poder ver cómo cada uno va a aportar para transformar Morelos vimos personas líderes políticos líderes empresariales de algunos que han militando en diferentes partidos políticos otros sin militancia partidista si la idea es sumar porque justamente los partidos políticos ya perdieron mucha de sus de sus gentes de sus fuerzas porque los partidos políticos finalmente fueron rebasados por la sociedad eso se dio la muestra en este número de votos en esta elección que acaba de pasar entonces al haber pasado esta elección el diagnóstico es que los partidos quedaron pulverizados cuando menos en Morelos y entonces es el momento de que a la sociedad civil pueda tener dirección y rumbo y ellos mismos van a ir marcando la dirección y el rumbo porque tenemos todas las tecnologías para poderlo hacer y sobre todo para atender a los jóvenes para atender a las generaciones que vienen de relevo y que no tienen un futuro entonces tenemos la obligación de generarles futuro a ellos transformando Morelos ¿qué metas está planteando Vinicio Limón? no es oculto es un grupo que quiere incidir en las políticas públicas el objetivo de transformar Morelos es que primero encontremos al siervo de Morelos o la sierva de Morelos ¿a quién le va a servir a Morelos? en el 2018 el segundo tema es que logremos construir la red más grande de ciudadanos morelenses y no morelenses y de gente de cualquier parte del país que se sumen a querer salvar Morelos y transformar el Estado entonces ellos en esta red van a poder interactuar opinar proponer generar todas las propuestas para hacer una gran plataforma política y social y de esta manera condicionar al que vaya a ser el candidato o candidata ciudadana al gobierno de Morelos en el 2018 eso es clarísimo Vinicio Limón tú estás pensando en ser el candidato de esta agrupación ¿puede ser el candidato ciudadano al 2018? yo no puedo ser ni puedo pensarlo porque eso lo va a decidir la mayoría de la gente no lo va a decidir yo eso lo decide la mayoría ¿ok? lo cierto es que este grupo político quiere participar en el 2018 desde otra perspectiva desde la trichera de la ciudadanía desde aquí vamos a sacar candidatos ciudadanos eso sí es claro Vinicio me llamaba la atención uno de los mensajes más fuertes que das esta mañana es el del rechazo a esta ola de privatizaciones en el nivel de gobierno municipal pues sí porque son cosas hechas al vapor que simplemente les van a dejar unas grandes cantidades de dinero a ellos pero van a perjudicar a la ciudadanía y van a perjudicar a muchos trabajadores ese es el problema ¿cómo transformando Morelos puede estar opinando influyendo en este debate público en torno al alumbrado público en torno a la basura? con la red social primero con toda la fuerza de las redes sociales y el segundo va a ser la movilización Vinicio en este momento vimos aquí a un gran número de ciudadanos que va a estar participando ¿cuál es el mensaje a la gente que nos está viendo ahorita en la televisión y que de alguna manera muchos quisieran participar por el estado de Morelos? es muy sencillo es que todos se adhieran a la red de transformando Morelos y adheridos en esa red vamos a poder interactuar y nos vamos a convocar para que ellos estén presentes en las reuniones en todas las mesas de trabajo que tengamos y estamos abiertos a todas las expresiones a todas las expresiones y a todas las necesidades que no puede resolver el gobierno o sea necesitamos crear una plataforma del cómo vamos a transformar Morelos muchas gracias algún comentario final solamente agradecerles a ustedes a los medios su presencia y a tu auditorio y que se sumen a transformar Morelos no podemos nada más decir todo lo que está mal tenemos que decir cómo vamos a transformar para que las cosas estén bien ese es el objetivo qué hacer para que las cosas estén bien y pues sobre todo para ya ponerles un alto a todos los políticos que finalmente no hacen nada más que puros discursos demagógicos y no resuelven por eso transformar Morelos es una voluntad de la fuerza social es todo muchas gracias vamos a mensaje regresamos con más este domingo punto por punto pues para continuar con temas de carácter político Michelle esta semana se presenta en Cuernavaca en una rueda de prensa la presidenta electa de Temuac Edith Cornejo quien hizo una denuncia pública después presentó tengo entendido ante la fiscalía esta denuncia por agresiones en contra de su padre de su señor padre se piensa que tiene que ver con el proceso electoral que ella ganó esta jornada electoral como presidenta municipal y recibió amenazas de muerte de su señor padre presentó esta denuncia ante la fiscalía bueno ha pasado ya más de un mes después de estas elecciones todavía quedaron algunas rencillas y este parece ser uno de los casos que bueno que pues en este caso la presidenta electa de Temuac haya considerado que no puede quedarse solamente en el impacto mediático en denunciarlo ante esta conferencia de prensa con distintos medios de comunicación sino que ha ido a la fiscalía a levantar esta respectiva queja vamos a escuchar entonces lo que nos dijo Edith Cornejo la presidenta de Temuac punto por punto ustedes lo pueden ver a mi padre y nosotros queremos que el estado se entere de esto que no mi papá Leonor Cornejo Vázquez que pues no podemos dejar pasar esto de alguien que nosotros como nuevo ayuntamiento tenemos que poner el ejemplo denunciando este acto esa es nuestra denuncia que el estado voltea a verlo que se dé cuenta que tenemos problemas encima y que pues desde ahora se están reflejando que pedimos pues el apoyo tanto pues de todas las unidades correspondientes punto por punto y como sabemos se han presentado diversos medios de impugnación ante el tribunal estatal electoral por diversas causas diversos partidos y desde luego candidatos han acudido hacia esa instancia judicial electoral uno de los temas desde luego Marisela de la Paz una militante priista sigue exigiendo que las plurinominales sean entregadas que sean asignadas y así resuelva el tribunal pues finalmente que sean el 50% hombres y 50% mujeres había un compromiso vaya que las resoluciones iban a ser con el sentido de género ¿no? de realmente lograr esta paridad no se logró en las urnas entonces por eso hay esta disyuntiva de cómo van a quedar las plurinominales ya por su parte el instituto en su momento el INPEPAC resolvió lo conducente pero ahora pues toca al tribunal esa tarea electoral vamos a escuchar entonces lo que nos dijo punto por punto está muy clara la reforma electoral aprobada en este 2014 que pasó y pues sí nos corresponde a las mujeres a dos mujeres en este caso le corresponde a mi amiga Leticia Lezama y a su servidora profesora Marisela de la Paz Cuevas ¿por qué? porque fueron 15 hombres los que ganaron la elección y tres mujeres por lo tanto faltan 12 pluris y esas pluris serían 12 mujeres punto por punto y ahora vamos a escuchar al magistrado Artino Avilés Albavera presidente del tribunal estatal electoral que dice que todavía hay tiempo para resolver vence el plazo el próximo miércoles 15 es la fecha límite para que resuelva este tema precisamente de la asignación de las diputaciones plurinominales pero también otras otras que son de mayoría relativa que fueron impugnadas como la 15 en Coautla la 10 en Cojutla en fin vamos a escuchar al magistrado presidente punto por punto hasta ahorita han sido 12 casos donde se ha ordenado a los diferentes consejos distritales o municipales la apertura de los paquetes electorales quisiera destacar con la única finalidad de que se pueda extraer la documentación en materia electoral no llevar a cabo una extracción o un cómputo vinculado con material electoral punto por punto también sobre esta problemática después de las elecciones entrevistamos a Valdemar Tentinoco quien es el líder de la CTN punto por punto creo que el 2018 se va a ver otro panorama ya ya se dio el primer paso el 2018 a nivel nacional aunque si oíste ya están buscando traba en los estados para no dejar participar a los ciudadanos independientes que no sean de un partido ¿Su nombre? Valdemar Tino Cortella secretario de Agricultura del Comité Ejecutivo de la Federación del Estado Morelos punto por punto y los trabajos en torno al paso exprés estos que se han venido haciendo alrededor de la autopista pues han causado muchas molestias por parte de algunos grupos sociales sin embargo pues ahora ya hay un citatorio por parte de la Procuraduría General de la República de acuerdo con lo que nos comentó el ayudante de Acapancingo para que se presente a hacer una declaración y pues nos está denunciando que haya cierto hostigamiento platicamos entonces para esto con Julián Jiménez punto por punto solamente el citatorio dice Julián Jiménez con domicilio en calle 16 de septiembre de la colonia Acapancingo y entre paréntesis ayudantía municipal ya nos hacen un fundamento legal y nos comentan solicito a usted se sirva comparecer ante esta autoridad el día miércoles 8 del mes de julio del presente año a las 10 horas debiendo traer consigo identificación oficial y dos copias de la misma no me dicen en calidad de que voy no me dicen si voy en calidad de presentado no me dicen si voy en calidad de testigo no me dicen si voy en calidad de ofendido de víctima de procesado en calidad de que pero ya se ha visto en muchos casos en el país que cuando te mandan un citatorio de estos y tú llegas a sus oficinas las personas ya no salen más que directamente en una camioneta los distintos cerezos federales que se encuentran en el país los señores están haciendo alarde y uso total de su poderío que tienen para mover a los órganos federales para tratar de intimidarnos y que nosotros nos echemos para atrás en la situación del paso exprés punto por punto y lo hemos venido repitiendo aquí muchas veces Michelle desde luego que existe incertidumbre entre los habitantes que se encuentran a los lados del libramiento de Cuernavaca donde se está ampliando precisamente esta vía de comunicación lo que va a ser el paso exprés es normal es natural que haya molestia que haya inconformidad les han cortado el agua desde luego por los trabajos que están realizando no saben qué va a pasar con la luz con el teléfono con todas las comunicaciones y todos los servicios y es normal que siempre surjan en estos casos líderes sociales en este caso quien ha encabezado este movimiento o esta protesta ante la falta suficiente de información dicen ellos por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es precisamente Julián Jiménez y me parece que pues sí desde mi punto de vista es una forma de estar hostigando está frenando ha habido algunas denuncias de algunas otras personas algunas mujeres que han dicho que han recibido llamadas por la noche que pues le bajen un poquito al tono de la protesta que además pues hay que decir que siempre que va a haber alguna obra pues surgen esas inconformidades ¿no? algunos sí están de acuerdo otros no están de acuerdo es quizá una obra pues sí necesaria pero también hay mucha incertidumbre por parte de las personas como va a estar afectando es un momento también por supuesto de los ecologistas ¿no? que tampoco les parecía mucho lo que se estaba haciendo ahí pero pues ahora ya con esto que ha sucedido pues con más razón se activan los focos rojos en torno a esas personas que pues no están de acuerdo pero que a la vez pues ya empiezan a denunciar este hostigamiento constante por parte de las autoridades para que comiencen a disminuir el movimiento así es bueno pues lo que corresponde me parece es intensificar el diálogo para pues dilucidar cualquier duda para informar más a profundidad sobre esos trabajos y que todo el mundo quede tranquilo y contento vamos a una pausa y regresamos con una entrevista con la presidenta municipal de Jutepec Brenda Salgado Camacho Esto es Esto es Punto por Punto Periodismo plural y oportuno Regresamos ¿Sabías que en Jutepec se instaló el Centro Comunitario de Salud Sexual y Diversidad? La primera clínica municipal de México Prevente Analízate y Trátate El servicio es gratuito Más información en www.jutepec.gov.mx Llámanos 516-8208 Jutepec Ciudad con sentido social Con recursos propios mejoramos la circulación vial con la ampliación del puente en calle República de Cuba Libramiento Autopista 250 metros cuadrados en construcción inversión superior a 3 millones 900 mil pesos Raíces Tradiciones y Progreso ¿Cuál es el futuro cercano para Morelos? Para el país Acabamos de tener elecciones nacionales y estatales y locales ¿Qué será para 2018? ¿Qué será para el próximo año? ¿Cuáles son las perspectivas económicas y políticas que todos ustedes vivirán en los próximos meses? Para charlar sobre esto he sido invitado por Punto por Punto para dar una charla sobre el contexto económico y político de México 6 de agosto en Hostería Las Quintas Ojalá nos veamos ahí Punto por Punto En nuestros 50 primeros años hemos crecido a 120 habitaciones de lujo Tenemos más albercas más espacios verdes y mejores jardines Continuamos nuestra tradición gastronómica para eventos y banquetes con 12 grandes salones Tradición y experiencia Celebra con nosotros el 50 aniversario de Hostería Las Quintas En esta temporada de lluvias Todos contra el dengue No dejes cubetas o recipientes que permitan el almacenamiento de aguas pluviales Voltealas Lava y desinfecta tinacos, cisternas y piletas de agua para evitar cacharros Sin moscos no hay dengue Protege a tu familia La salud es responsabilidad de todos Con transparencia y participación de la gente hacemos un gobierno abierto Jojutla Jojutla Gobierno Abierto Punto por Punto Empezamos con una sonrisa ¿Verdad? Sí, claro que sí Presidenta pues platicar de lo que ha venido consolidando lo que ha venido además impulsando en estos cuatro meses de administración usted asumió en marzo a principio de marzo la presidencia municipal prácticamente nueve meses que estará usted al frente de este gobierno municipal cerrando esta administración y hay logros importantes me gustaría iniciar por esta decisión que ustedes asumieron hace unos días en Cabildo de pues sumarse a este proyecto de pues vigilar que los automovilistas conduzcan con cuidado que no vayan alcoholizados tratar de evitar accidentes pérdida de vidas humanas el programa del alcoholímetro que ya había funcionado y que lo retoman ustedes Así es es muy importante para nosotros para Jutepec este retomar este programa como bien lo acabas de decir tú durante esta administración se ha venido trabajando muy muy seriamente en ser cuidadosos de ese tema hoy lo retomamos inicia formalmente el 17 de julio y sobre todo la próxima semana efectivamente sobre todo invitando a toda la ciudadanía de Jutepec a que sean conductores responsables que respeten que respeten sobre todo sabemos que nosotros en Jutepec tenemos mucha gente que viene de vacaciones que viene de fin de semana y es por eso que hoy nosotros queremos hacerles la invitación y queremos ser partícipes de que de que ellos vengan de que estén aquí unos días agradable y generarles esa seguridad claro que se puede combinar las dos cosas la convivencia con la responsabilidad es decir si van a tener una fiesta que padre que puedan convivir en familia en amistad pero que hagan consumo del alcohol responsablemente o en un momento determinado que elijan a otra persona que conduzca para evitar esto porque va a haber puntos de revisión si así es digo va a haber puntos de revisión y es importante esto porque quienes salen y quienes salen a divertirse sabemos que el tema de salir a una fiesta no está peleado con el alcohol puedes hacerlo pero puedes hacerlo muy responsablemente si sabes que vas a manejar y bueno puedes ir acompañado de un amigo que hoy sea el que conduzca él o bien desde un inicio lo que se puede hacer desde cualquier lugar pues es tomar un taxi sino también el decir hoy yo dejo mi vehículo si siento que ya no estoy en condiciones para poder manejar responsablemente pues podemos también tenemos muchas alternativas que podemos hacer para poder salir eso no quiere decir que se priven de ir y divertirse un día porque sabemos que también no está peleado el tema del alcoholímetro ¿Tienen ustedes algún dato alguna cifra que los llevó a tomar esta decisión es grande la incidencia en Jutepec? si fíjate que en este mes de junio estábamos haciendo precisamente un conteo y tenemos 50 accidentes en inicio de junio finales de junio 50 accidentes por conducir en estado de abrida es muy alto el número de accidentes y sobre todo sobre todo que son en edades cortas son jóvenes y eso es lo que a nosotros nos hizo tomar la decisión de iniciar con esta campaña y con este programa es un sector muy vulnerable porque bueno a esa edad de los jóvenes muchas veces todavía no existe la madurez la responsabilidad pero si tienen que asumirla porque pues que salgan a divertirse pero tampoco que crean que cuando dicen cuando ya no se sientan ellos capaces de manejar a veces mínimo con un 0.4 de grados de alcohol que es prácticamente creo que tomarse un par de cervezas con eso ya dicta la norma que no se está en las capacidades para poder reaccionar ante una cuestión de emergencia entonces el tomar dos cervezas no crean que los jóvenes que están bien al 100% de sus facultades así es efectivamente mira el definir hoy exactamente cuántas cervezas son las indicadas es difícil porque también sabemos que depende mucho de la edad depende de la complexión yo creo que más bien aquí es un tema de generar ellos mismos responsabilidad con ciencia Presidenta que podemos esperar de esta administración en lo que resta de estos meses de aquí al 31 de diciembre que va a hacer que va a consolidar como va a entregar la administración a quien finalmente el tribunal electoral decida que ganó la elección claro que sí con lo que vamos a continuar es con el trabajo que ya venimos realizando con el trabajo que viene haciendo esta administración tan importante que es un buen cierre estamos dedicados y estamos ahorita haciendo todo lo necesario para poder hacer un buen cierre en esta administración para poder entregar una administración limpia una administración ordenada y creo que el trabajo que venimos realizando en todas las áreas nos va a ayudar a poder hacerlo es algo que nos hemos pues algo importante que recibirá la próxima administración son escuelas de artes y oficios centros de negocios casas de la cultura muchas cosas que no se tenían antes y que yo debo destacarlo de verdad de tanto la presidenta municipal anterior como de usted como presidenta actual es que con una administración endeudada con una deuda muy alta lograron gestionar recursos tocar puertas apretar botones y hacer que muchos proyectos pudieran cristalizarse en Jutepec prácticamente sin dinero así es el centro de negocios es una gestión también con los empresarios de BES y BAC claro el centro de negocios es un proyecto también muy importante en esta administración y como bien lo mencionabas es una satisfacción muy importante no nada más es el centro de negocios son también las casas de cultura que se van a quedar son tres casas de cultura es un proyecto que se da inicio en esta administración iniciamos con la primera en el centro de Jutepec es un proyecto muy importante ahorita en el cual se está trabajando coordinadamente con muchos alumnos y vienen otras dos otros dos institutos de cultura también muy importantes que hay una inversión importante unos 30 millones de pesos aproximadamente 30 millones de pesos y una la vamos a tener también en donde se ve ha venido haciendo una inversión importante que es en CIVAC y la otra es dentro de una unidad habitacional en Arcos de Jutepec muy bien presidenta pues me da mucho gusto que nos haya usted acompañado y pues yo le invito si su tiempo se lo permite que se haga un espacio allí en su agenda para que por lo menos una vez al mes en lo que resta de su administración pueda acompañarnos y seguirle compartiendo a los habitantes de Jutepec los logros que se van alcanzando me gustaría que pudiera usted dirigirle algún mensaje a los ciudadanos de su municipio claro que sí yo les agradezco mucho la invitación y para nosotros es muy importante estos espacios para poder informarle a toda la ciudadanía a todos los nuestros vecinos de Jutepec todo lo que estamos haciendo por ellos para ellos porque el trabajo principalmente los esfuerzos y las puertas que se tocan en diferentes áreas es para ellos precisamente es para que ellos vuelvan a confiar en los gobiernos y para que sepan que el trabajo que venimos haciendo siempre hoy en esta administración es para poder darles a ellos lo que se requiere desde cada una de sus áreas muchas gracias muchas gracias a ustedes Brenda Salgado Camacho presidenta municipal de Jutepec punto por punto esta semana el presidente municipal de Xochitlpec Rodolfo Tapia inauguró varias techumbres que se construyeron ahí precisamente en Xochitlpec en algunas escuelas que habían solicitado este apoyo punto por punto gestionadas una parte del gobierno federal y otra parte con la formación municipal pudimos hacer dos techumbres una en la primaria Cuauhtémoc en el poblado Chiconcuac y en este jardín de niños Manuel M. Ponce en la unidad Moreno es un orgullo el poder abonar al tema educativo comentarte que esta es la decimotercera techumbre que hemos realizado en esta gestión administrativa y vamos por cinco techumbres más en lo que reza el año punto por punto se nos fue el tiempo rapidísimo en compañía de Michelle Onofre muchas gracias por tu compañía gracias por estar con nosotros este domingo un día que compartes con tu familia que hayas tomado algún tiempo para poder estar en contacto con la audiencia de punto por punto eso además es siempre maravilloso poder estar en contacto con el público y con el público que nos sigue aquí en punto por punto muchísimas gracias por la invitación hay seguramente una agenda de actividades rigurosas durante la semana de las cuales pues ya la próxima les estarán platicando así es y en el transcurso de la semana ya sabe usted a través de nuestro portal punto por punto tv punto com y a través de nuestras cuentas de facebook y de twitter arroba punto por punto tv que vaya que están actualizando la información me consta así que síganos por ahí en el twitter gracias Michelle gracias a usted que pase una excelente semana información análisis y opinión punto por punto punto por lo más destacado de la semana los asuntos que a usted le interesan vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos punto por punto un saludo